Yo decía, yo no sé si iba a venir un día como el de hoy, porque el tipo que tiene la generosidad de los grandes, ¿no? Hace un ratito lo veíamos conversando con un ex presidente, haciéndole preguntas, un tet a tet, y ahora está con nosotros acá. Y si uno tiene que moverse en todas las canchas. ¡Ahí está! ¡Eso es lo que queríamos escuchar! ¡Facu Maki con nosotros! ¿Cómo estás? Bienvenido, Facu. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Antes que nada, tenemos un anuncio con Lu para hacerlas a todos, porque en tiempos como este queremos tener en nuestras manos el poder de crear, conectar y transformar la forma en que trabajamos o jugamos, hoy más que nunca, hasta un nivel sin precedentes. Los usuarios confían en la tecnología para ayudarlos a mantenerse productivos y al mismo tiempo dedicar tiempo a la diversión creada para potenciar su trabajo y entretenimiento. La serie Galaxy Note 20 está diseñada para este momento. Bueno, atención esto, porque esta belleza, la serie Galaxy Note 20, funciona como una computadora, lo que permite hacer mucho más con la perfecta integración de herramientas líderes en la industria. También ofrece la experiencia de toma de notas más fluida e intuitiva con este lapicito. Spen, completamente nuevo, que te permite hacer notas avanzadas de Samsung. Esta serie, además, brinda la experiencia de juego móvil más poderosa de Samsung haya diseñado hasta el momento. Contiene herramientas de nivel muy profesional que te permiten capturar, atención, vídeos cinematográficos increíbles que podés disfrutar después en una pantalla grande o dos gracias a una experiencia de Samsung DeX que mejora ahora lo que tiene que ver con la conexión inalámbrica. Realmente, se los recomiendo, porque es un celular maravilloso que te permite no solo hacer las cosas cotidianas, sino también trabajar y poder, para aquellos que son profesionales, que tienen que trabajar con la imagen y el diseño, es espectacular. El Galaxy Note 20 forma parte del ecosistema Galaxy, que incluye los nuevos auriculares Galaxy Buds Live y el nuevo SmartWatch Galaxy Watch 3. Los Buds Live funcionan como un micrófono ofreciendo audio nítido y eliminando el ruido de fondo. El Watch 3 es el compañero de la próxima generación para administrar tus rutinas de ejercicio y tomar el control de tu salud. Qué tremendo. ¿Uno para cada uno? Te lo dejo este, Coco, para vos. ¿En serio? Todo tuyo. No, te puedo creer. Y a mí dame algo. Y bueno, a mí esos auriculares. Ay, esos auriculares los amo. Perfecto. Todos quedaron contentos. Qué tremendo. Ay, gracias. Soy como Papá Noel. Sí. Viste adelantado. Viste adelantado. Bueno, y atento, porque el gobierno de Estados Unidos acusa a Google de mantener un monopolio ilegal. Sí, sí. Seguimos hablando de estos temas que tienen que ver entonces con la regulación de lo que está pasando en Internet. Yo lo digo siempre que tengo oportunidad. Es interesante ver cómo creamos un monstruo de los seres humanos y ahora estamos intentando dominarlo, ¿no? Porque vimos que casi que nos está dominando a nosotros y de alguna manera con pasos muy tímidos en algunos países del mundo. Ahora está en Estados Unidos contra todo. TikTok. Sí. No, es como que está como que Estados Unidos y Europa son los países que están más preocupados o pendientes de ver cómo van a poder regular estos temas. Y ahora la gran noticia que salió en los últimos días está vinculada a Google, precisamente, que luego de un año de investigaciones, el gobierno de Estados Unidos lo está demandando por abuso monopólico. Y ahí tenemos que pensar de qué se trata esta demanda y cuál es la importancia que tiene y por qué tiene Asidero en la vida, en el plano real. Bueno, pónganse a pensar ustedes su vínculo con Google. Hace 20 años cuando apareció la herramienta, nosotros cuando queríamos buscar algo en Internet, entrábamos a www.google.com, buscábamos una receta de galletas, aparecía un listado, hacíamos clic y ya no estábamos más en Google. Ya no estábamos, eran unos segundos que teníamos de interacción con Google. Y ahora piensen ahora en 2020 cuál es el vínculo que nosotros tenemos con la empresa. Absolutamente cotidiano y constante. Cotidiano, constante. Hay unos estudios que hablan de que hace algunas décadas el tiempo promedio que alguien pasaba en Google era de 7 minutos y ahora se pasan más de 6 horas diarias en contacto con Google. Porque ya no es el buscador, ya no es google.com.oy. Google Chrome, que es de donde entras a buscar cosas, es de Google. Cuando entras ahora pones receta de galletas y ya no te aparece un link nada más, te aparece. Un listado de videos de YouTube con recetas, que es de Google. Al costado, un mapa de dónde encontrar ingredientes, que es de Google Maps. Lo estás haciendo de un teléfono, que si es un Samsung, por ejemplo, tiene sistema operativo Android, que es de Google. Si compartís la receta por mail, lo haces a través de Gmail, que es de Google. En definitiva, Google está presente en todas nuestras interacciones online. Y lo que dice el gobierno de Estados Unidos ante esta demanda es, esto le está trayendo problemas a la competencia. Cuando un buscador o cuando una herramienta quiere generar vínculo o quiere establecerse con los usuarios, no puede porque Google está antes y es muy pesado. Además, lo que siempre hablamos en las últimas columnas, que es la información, la captura de información. Porque Google, a través de nuestros buscadores, sabe todo lo que nos gusta y lo que nos interesa. Y eso es el mayor capital que tiene. Totalmente. Los datos, además de ser poder, son también dinero. Y eso Google lo sabe y es por eso que se ha vuelto una de las empresas más poderosas. Lo que va a pasar ahora es que van a empezar a investigar. Porque la demanda solo podría tener salida o cabida si eso se puede comprobar que perjudica a los usuarios. Ahí está la clave de la cuestión. Porque vos podés demandar por monopolio a muchas empresas, pero en este caso, si no se demuestra que esto perjudica a los usuarios, no va a tener salida. Pero, ¿vos qué creés? ¿Lo perjudica o lo favorece? Y bueno, ahí dependerá de las pruebas que se puedan manejar. Yo creo que, a ver, hay una realidad que es indiscutible, que es fácil, ¿no? Gracias Google por todo lo que nos da. ¿Cuál es la competencia? Y bueno, la competencia son todos los pequeños, hay muchos pequeños buscadores que no tienen casi que, digamos, relevancia. Pero después están los otros actores. Está Firefox, que es el otro gran buscador. Está Safari, que es de Apple. Está Internet Explorer, que es de Microsoft. Internet Explorer se jubiló. Sí, se jubiló. Ahora es Microsoft Edge, se llama. Se reconvirtió, digamos, a otra nueva marca porque, claro, ya nadie confía, digamos, en Internet Explorer. Y lo que tiene es que también es complejo, ¿no? Porque al mismo tiempo decíamos, es competencia con otras marcas. Pero ¿saben cuánto le paga Google a Apple para que vos cuando entres al iPhone busques las cosas por Google? Millones y millones de dólares. Entonces, es como que se van alimentando entre ellos y se van volviendo gigantes entre ellos a ver quién domina más porción del mercado. Lo que dijeron el fiscal adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que señala es que Google es la puerta de entrada a Internet. Y eso es un poco cierto. Uno habla de Internet y enseguida piensa, está, buscar cosas en Google. Y no necesariamente. Internet nació antes que Google y seguramente le trascienda a lo que es esta empresa. Pero sí Google es de los gigantes, de lo que se conoce como gigantes de Internet, que ahora mismo están siendo interpelados. Esta semana se interpeló, por ejemplo, al de Facebook y al de Twitter. Porque ahora también está esta cuestión de las redes sociales se transformaron en medios editoriales que pueden decidir quién publica y quién no publica. Porque ahora lo que están demandando es que cuando hay mensajes de extrema derecha o que incitan al odio y demás, las redes sociales los bloquean. Y ahí están saliendo los ultraderechistas a decir... Bueno, ¿quién es quién para decir? Pero esperen un poco. ¿En qué momento ustedes tienen la... A pesar de que pueden ser mensajes en los que uno se afilió o no, ¿no? ¿Quién tiene la vara de la verdadera? Exacto. ¿En qué momento ustedes decidieron que lo que yo tengo para decir es más válido que lo que tiene otro para decir? Y bueno, ahí está la discusión también un poco, ¿no? ¿En qué rol tienen las redes sociales como curadores de lo que nosotros vemos y la realidad que consumimos, ¿no? Porque en definitiva lo que pasa a través de nuestros teléfonos es también un filtro de la realidad. Y eso es también lo complejo, la capacidad de manipulación que tiene hoy Internet y las redes sociales. Decíamos entonces que para ganar esta demanda el gobierno va a tener que demostrar que esto perjudica a los usuarios. Va a ser algo largo. Sí, sí. No es un partido corto. No hay alargue y penales, me parece, ¿no? Totalmente. Aparte el interés económico que hay de por medio gigantesco. ¿Lo qué? El interés económico que hay de por medio. Y político. Ahora, con ese tema, tema político, ¿qué pasa con esta batalla con respecto a que en días son elecciones Estados Unidos? Y bueno, es clave, todo esto que está pasando ahora... Porque las redes sociales juegan un papel fundamental, ¿no? De hecho, las redes sociales, ante diversas acusaciones, aseguran que se están preparando para lo que puede llegar a pasar en las elecciones. Hablan de que pueden llegar a pasar semanas sin conocer los resultados electorales. Y eso podría alterar, considerando cómo está el caldo cultivo hoy en Estados Unidos. Hay de verdad temor a desmanes, a que se corra mucho la desinformación. Lo que dicen ahora las redes es que cuando aparezca un candidato o alguien diciendo, esta persona ya ganó, antes de que se conozcan los resultados oficiales, esos contenidos sí se van a dar de baja, precisamente para evitar que se generen conflictos en las calles. Y además se va a dar lugar a mucha noticia falsa. También, exacto. Y ahora, ¿cuál podría ser la pena de este juicio? Si resulta desfavorable para Google. Para Google. ¿Es económico o...? Sí, sin duda, primero va a haber una multa, una sanción económica. No sé cómo se rigen exactamente las leyes de mercado monopólico en Estados Unidos, pero de seguro va a haber una multa. Y ahí empieza el tema de erosionar la confianza de los usuarios. Es un capital muy grande. Nosotros, al exponer tanto de nuestros datos y de nuestra vida privada en un teléfono, en un sistema operativo, tenemos la necesidad de confiar en... ¿Pero decís que a los usuarios realmente les importa o les afecta? No, no. O sea, no sé si les afecta sin duda. No sé si estamos constantemente... O sea, ¿vos dejarías de buscar algo, de usar todas las herramientas que te da Google porque te di al gobierno de los Estados Unidos que no la ves? Exacto. Ahí hay un tema. Ese es el tema. Es que no... Para ganarle a los gigantes de Internet, tenés que desconectarte. Y nadie puede darse el lujo de desconectarse hoy porque nuestra vida laboral, nuestra vida privada, pasa toda por Internet y por redes sociales. Entonces, para ganarle al sistema, habría que abandonarlo. ¿Y quién de verdad estaría dispuesto a hacerlo? Y aparte, Google no le puede decir también al gobierno de los Estados Unidos, bueno, ¿no hay una reglamentación al respecto? Nadie me dijo que esto no se podía hacer. Bueno, ahí está la cuestión, porque en realidad las acusaciones hablan de que si perjudica a los usuarios y perjudica a la competencia, ahí podría haber un tema, pero esta es la excusa que se está usando. El tema del monopolio es la excusa que se está usando para decir, miren que estamos atentos y que no nos van a pasar por arriba. Bien. ¿Hay posibilidad de que Google pierda esta batalla? Sí, esto va a ser de años y lo que yo decía es que es el puntapié inicial. Creo que lo que tiene de valor esta demanda al ser tan, tan grande, es que marca un precedente. Y es, a partir de ahora, los gobiernos y los Estados nos tienen que dar garantías a los usuarios de que las empresas privadas que controlan la tecnología no están abusando de nuestros datos, no están abusando de su posición y que tenemos algún mecanismo de defensa, porque en definitiva está tan intrusiva esta tecnología, y hablo a nivel general, que ahí también los Estados están viendo a ver de qué manera los Estados que de verdad quieren proteger a sus usuarios, más allá de los conflictos y de los intereses que haya, la intención genuina, si es que hay alguna intención genuina detrás de esto. No creo. Yo tampoco. Pero si, de verdad, yo creo que es un poco eso, de los Estados metiéndose en ese mundo que parecía ajeno. Que la vienen corriendo de atrás. Que trabajó durante años lejos, que les lleva cabezas a los gobiernos, de decir, bueno, es momento de empezar a revisar las prácticas que suceden en Internet y que en definitiva lo que pasa en Internet no escapa al mundo real o a lo que pasa con otras empresas. Entonces, si lo hacen con unas empresas, ¿por qué no hacerlas con las tecnológicas? Es un poco la discusión que se está dando ahora. Sí, y hablando de tantos millones de dólares, multa por tantos millones, lo pago y sigo haciendo lo mismo. Ese es el otro tema también, ¿no? Ya han multado en varios países. Google tiene litigios con un montón de países y la mayoría de las veces terminan eso. Bueno, está bien, te pago. Te pago, ya están con plata. 15 minutos, ya hice la guita. Ahora, si no perjudicó a los usuarios que repartan. Y bueno, ¿sabés qué? Hay usuarios que están haciendo demandas colectivas, ¿no? Sí, sí. Están haciendo demandas colectivas para cuando sienten que abuso de datos o cosas así se arman como consorcios de usuarios que le reclaman precisamente a las empresas y alguna ha tenido salida, pero claro, es como simbólico, ¿no? Digo, para las empresas son de verdad, es el cambio chico. La caja chica es pagar estos juicios. Tal cual. Bueno, la próxima semana cuando te tengamos ya vamos a tener nuevos presidentes en Estados Unidos, ¿eh? Es cierto. Porque las elecciones son el martes. A ver qué pasa, a ver cómo juegan. Bueno, en una de esas, Coco Portini. En una de esas. Sí. No se sabe todavía si los resultados van a poder estar tan... Mucha gente vota por correo. Y viste que Trump está como poniendo muy en duda el voto a distancia. Sí, sí, está poniendo... Hablando de fraude. Sí. Impecable. Va a ser complicado el asunto y seguro que en las redes van a pasar cosas. Nos vemos la semana que viene. Dale. Vamos a la pausa. Ya venimos con más desayuno, dale. En busca de un jangueo. Para allá hay a donde...